La cobertura que le dan a estas actividades, el gobierno de Ciencias, que empezaron desde el año pasado, un árbol de trabajo entre la disfrutada, el su servidor y los jóvenes que también quiero reconocer, derecho a la misión, jóvenes universitarios, inquietos, consejeros de economía y frontera de derecho, que tuvieron bien organizar este Parlamento, y subieron los planes de trabajo desde diciembre hasta llegar el día de hoy y determinar los participantes con una mesa de trabajo de docentes, cuatro docentes, tenemos aquí su servidor, la doctora Mirna, el doctor Manuel Carrillo, el doctor Federico, el doctor Federico, que nos estamos ahí, revisando los expedientes para aceptar y darle continuidad a las propuestas que los jóvenes que estaban presentando, agradecidamente, nada más en 20 de julio, si no hubiéramos aceptado 60, 70 jóvenes, pero esperamos que el próximo año tengamos la oportunidad de presentar a los niños. Las legisladoras y los legisladores de Zacatecas somos plenamente conscientes de que nuestra responsabilidad y tarea no puede ser concluida satisfactoriamente si no tenemos el apoyo de aquellos que por su experiencia, conocimientos, profesionalismo y capacidad técnica, pueden ser determinantes en la toma de decisiones. La Academia Zacatecana, representada en este acto por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, por nuestro rector, merece de todos nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Hoy, con la realización de este nuevo Parlamento, segundo, reafirmamos nuestra contribución con la máxima casa de estudios, mediante la firma del convenio específico con la Universidad Académica de Derecho. Y un aspecto importante que se resaltaría es darle carta de ciudadanía al Parlamento Universitario. Con esto, ratificamos lo que sería el segundo año consecutivo donde se lleva a cabo el Parlamento Universitario, que le da la posibilidad a nuestros jóvenes de patronar de la Unidad Académica de la Universidad de Derecho, pero que pueden ser también de otras unidades académicas, donde podamos aprovechar los espacios, lograr abrir los espacios donde ustedes se puedan expresar. O sea, diferentes temas que se podrían abordar ustedes desde esta oportunidad que se nos presenta. Creo que hay que aprovechar este convenio con la web y pedirlo lo más que se pueda. Gracias. 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 Gracias.